Amigos, ¿qué tal? Ya regresé, ya fui a verla, está muy bien, me divertí mucho, fue mucho tiempo el que estuve ahí en la sala, valió la pena, me dejó muy buen sabor de boca, me olvidé completamente de las películas anteriores, es un refresh bastante bueno, vayan sin exigencias, es solo una película, es una película, solo es para entretenernos, no se va a acabar el mundo si es mala, sean sus propios críticos, olvídense de la gente que dice que es mala, olvídense de la gente que es súper, háganse su propio criterio, pero vayan a disfrutarla, a eso se va al cine, a disfrutar la película, se las recomiendo y pues nos vemos pronto en un video más detallado, nos vemos.